Hola a todas, bienvenidas a esta clase sobre Karl Popper, Miralacatos, Thomas Kuhn y Paul Feyerabend. Esta es una corriente dentro de la filosofía analítica, la corriente más enfocada a las cuestiones estrictamente no sociológicas, es decir, relacionadas con la historia y la sociología y la ciencia. Ya explicamos en clases previas a dos filósofos clásicos de la generación de la filosofía analítica de mediados del siglo XX, Quine y Sellars, y hoy, por desgracia, tras lo vamos a tener tiempo de hablar de Karl Popper y de Lacatos. Sin embargo, procuraré a la hora de exponer a Popper comentar algunas de las críticas que ya le hacen sus discípulos, especialmente Thomas Kuhn y Paul Feyerabend. De los otros tres que están en esa rama del árbol genealógico de la filosofía analítica, no vamos a poder hablar, ni siquiera estaba planeado que hiciera tal cosa, porque son ya filósofos vivos y del presente en marcha, aunque algunos de ellos ya han hecho sus contribuciones más decisivas y se pueden perfectamente analizar como clásicos. Ya digo que no iba a hablar en principio de ellos, pero puedo decir un par de palabras improvisadas acerca de estos autores. Bas van Prassen ha pasado a la historia principalmente por su posición estructuralista en lo que se conoce como el debate acerca del realismo en los años ochenta. En esa década se plantea la cuestión de cuáles son los compromisos existenciales que tienen nuestras mejores teorías científicas. Es decir, debemos comprometernos con la existencia de quarks, dado que estos están postulados por la mecánica cuántica o debemos suspender el juicio acerca de la existencia o no de este tipo de entes, dado que en el pasado nuestras mejores teorías postulaban entes que posteriormente se descubrieron como falaces o ilusorios, veas el caso del flojisto para la química del siglo XVIII, el calórico para la termodinámica del siglo XIX o el éter para la física de la mayor parte del siglo XIX. Pues bien, Bas van Prassen mantiene ahí una posición, como digo, estructuralista, según la cual aquello que pervive a través de las diversas revoluciones científicas y que debe ser aquello por lo cual nos comprometamos existencialmente, pues no es ni las entidades postuladas, ni la metodología ni la doctrina, sino las estructuras de tipo matemático. Y Ayn Hacking es un filósofo de la ciencia, muy interesante también del presente, que tiene una serie de trabajos sobre probabilidad, pues en todo el debate acerca de si la probabilidad debe entenderse en términos subjetivos, objetivos, frecuencialistas, en términos de expectativa. Y además es autor de un libro muy interesante en el que cuestiona y analiza el constructismo social, que se ha vuelto casi una ortodoxia, un dogma dentro de ciertas ciencias sociales. Por no hablar del campo de las humanidades, donde la idea de que todo lo social es un constructo y que puede ser transformado a placer, pues es prácticamente, insisto, el dogma de fe. Bruno Latour no suele estar situado dentro de la filosofía analítica, aunque, como digo, esta tercera y cuarta columna está compuesta por autores que ya no se definen a sí mismos como analíticos ni que se pueden calificar como tales, sino que son más bien ya posanalíticos, es decir, mantienen ciertas problemáticas propias de la filosofía analítica, pero, sin embargo, ya utilizan otro tipo de metodologías o tienen unas doctrinas que se alejan bastante de lo que fue la concepción heredada del círculo de Viena. Bruno Latour es el único filósofo francés de esta ramificación, a pesar de que desarrolló la mayor parte de su obra y de su trayectoria académica fuera de Francia, pues tiene un pensamiento próximo al postestructuralismo y, de hecho, su obra fue muy criticada, fue prácticamente el centro del debate acerca de las imposturas intelectuales. Supongo que muchos conoceréis el llamado escándalo socal. A mediados de los años 90, un físico mandó a una revista de teoría crítica, Social Text, un artículo falso en el que se pretendía demostrar, con citas disparatadas de filósofos franceses, la tesis de que la teoría de la gravedad es un constructo social y que bastaría con transformar nuestra relación con la naturaleza para que no existiera ni siquiera la gravedad. Bueno, ese artículo, insisto que era un artículo fake, que lo único que buscaba era exponer, quitarle la máscara a toda esta pseudociencia o impostura intelectual en la que estaban incurriendo buena parte de los filósofos franceses de tipo postmoderno y postestructuralista. Unos autores que fue más maltratado en el posterior libro que se escribió a partir de ese escándalo fue Bruno Latour. El libro, escrito a caballo o a cuatro manos entre Brickmont y Sokal, califica, pues atacan mucho la tesis de Latour, según la cual los emperadores y los faraones de la antigüedad no podían haber muerto de enfermedades que se descubrieron en el siglo XIX. Así es absurdo decir que Tuzmosis III murió de varicela o de viruela, puesto que el vacilo que provoca ese tipo de enfermedad no fue descubierto hasta el siglo XIX. De alguna forma, Bruno Latour estaba exponiendo la tesis según la cual la realidad no existe hasta que no es conocida ni determinada científicamente. Este naturalismo o cientificismo sería solidario de esta forma con un cierto relativismo que es duramente criticado por los realistas de corte clásico, como es el caso de Sokal o de Brickmont. En última instancia, Bruno Latour no es sino un heredero de las tesis de Thomas Kuhn acerca de las revoluciones científicas que fueron profundizadas por Paul Feyerabend. Paul Feyerabend tiene un famoso texto titulado Contra el método, en el que afirma que la ciencia carece de metodología propia y, en realidad, es una especie de salvase quien pueda donde todo vale. Este lema del todo vale se ha convertido prácticamente en el eslogan de lo que Feyerabend califica en ese libro como anarquismo metodológico. Es decir, en última instancia, la ciencia no se rige por criterios de contrastación empírica, racionalidad, fertilidad predictiva, etcétera, sino que se trata simplemente de una lucha por el poder académico institucional en el que determinadas ideologías se atribuyen a sí mismas el estatus de ciencia sin que eso tenga luego ningún contacto con la realidad material o empírica. De estos siete autores que forman parte de la rama popperiana de la filosofía analítica, como digo, aquí tan solo vamos a tener tiempo de hablar de dos, Karl Popper y Imre Lakatos. Como de costumbre, empezamos por la bibliografía, en este caso recomendando un libro sobre autor y un libro sobre la incidencia o herencia del mismo. En el caso de Karl Popper he recomendado como libro acerca de su pensamiento el libro de Maxwell. No es un libro especialmente bueno, hay mejores libros sobre Karl Popper, pero éste tiene la ventaja de ser el último que se ha publicado. Es un libro de 2017 que incorpora muchos materiales novedosos, mucho texto inédito de Karl Popper, dado que Popper dejó una obra inédita, vastísima y vivió prácticamente 100 años hasta mediados de la década de 1990, de tal forma que la mayor parte de los trabajos previos, publicados en los años 70 y 80, son necesariamente parciales, incompletos. Como texto acerca de la influencia de Popper, me pareció interesante subrayar la herencia que ha tenido Popper en buena parte del pensamiento político neoliberal contemporáneo, a partir de su crítica al totalitarismo nazi comunista y también al historicismo de corte marxista. El libro de Wilkins me parece muy valioso, a pesar de que ya es muy antiguo, el año 78, porque critica la posición de Popper acerca de la filosofía y la historia, que, como vamos a ver, es el centro de sus tesis de tipo político a favor de la sociedad abierta y en contra del totalitarismo, que a su juicio se remontaría al proyecto de la república ideal platónica. También ha sido muy criticado, evidentemente, por ese tipo de simplificaciones del pensamiento platónico. Hay un libro que se publicó también criticando toda la concepción que tiene Popper de Platón, que se llama algo así como En defensa de Platón. Bien, sobre Lácatos, el texto más interesante acerca de su filosofía de la ciencia es el de Katvani, un húngaro como él, de Lácatos y de Guises of Reason. No sé cómo se traduciría Guises. Bueno, da igual. Es uno de los textos más interesantes en el que se sistematiza principalmente la posición de Lácatos en relación a las matemáticas y su posición en relación a los llamados programas de investigación. Como texto acerca de la influencia de Lácatos, más que centrarme en la influencia posterior de su pensamiento, que es abundantísimo. De hecho, se podría decir que la concepción heredada actual de la filosofía de la ciencia pasa por las tesis de Lácatos. Lácatos es seguramente el filósofo más citado dentro de la epistemología y nosología actual. Me parecía más interesante que analizar la influencia de Lácatos y recomendar un libro acerca de su propia biografía. Es uno de pocos autores de los que nos vamos a detener en su biografía porque es interesantísima, dado que pasó sin solución de continuidad desde el estalinismo más feroz a el anticomunismo también rampante. Chess and chocolate, o sea, el ajedrez y el chocolate, desbloqueando o desarmando a Lácatos. Sobre Kuhn, el libro más interesante acerca de su filosofía, simple de una exposición de sus tesis, incorporando también el material que dejó póstumo, es el de Fuller, Thomas Kuhn, una historia filosófica para nuestros tiempos, para nuestros días. Y un análisis de la influencia que ha tenido Kuhn, que ha sido vastísima en el ámbito de las ciencias humanas, es el de Kuhn, más allá de Kuhn, explicación científica, estructura teórica, inconmensurabilidad y necesidad física. En cuanto a Feyerabend, el libro de Oberheim es una introducción bastante sencilla y clara a su filosofía y el libro de Preston avanza hacia unos temas que no se suelen tocar cuando se habla de Feyerabend, a saber sus posiciones en el campo de la sociedad, en la política. Bien, empezamos entonces con Popper. Popper es un coetáneo del Círculo de Viena. Muchos, de hecho, lo quisieron incorporar historiográficamente en el seno de esta escuela o tradición. Él siempre se quiso desmarcar de las posiciones del Círculo de Viena y, a pesar de que era bienés y que estuvo en estrecho contacto con los principales miembros del Círculo de Viena, pues sus posiciones no podían ser más antagónicas a las defendidas por gente como Noirat, Carnap y compañía. Moritz Lick. La posición filosófica en el ámbito de epistemología de Popper está claramente influida por las diferencias que él percibió entre el psicoanálisis y el marxismo respecto de la teoría de la relatividad de Einstein. El modelo o el paradigma de la ciencia que va a tomar Popper a la hora de hacer su nosología es precisamente esa teoría de la relatividad. La diferencia entre Freud y Einstein o entre Marx y Einstein es la siguiente. La teoría de Einstein es altamente arriesgada en el sentido de que era muy improbable de que fuera verdadera y las consecuencias que se derivaban de ella resultaban poco intuitivas. Pues la cuestión de que la velocidad de luz fuera una constante universal y que por lo tanto hubiera un estrechamiento o alargamiento del espacio y el tiempo dependiendo de la relación de los cuerpos a esa magnitud. Frente a este carácter arriesgado de la teoría científica einsteiniana, lo característico del psicoanálisis y del marxismo, a juicio de Popper, es que nada puede falsar tales teorías, lo que las convierte en estructuras de concepción de la realidad más próximas a los mitos que a las ciencias. Lo que aparentemente es la fortaleza del psicoanálisis y del marxismo, el hecho de que pueden incorporar y explicar prácticamente todos los fenómenos de carácter psicológico o económico, en realidad a juicio de Popper es su principal debilidad, porque al poder predecir todas las cosas no son capaces de prohibir ninguno de los hechos que suceden a futuro. Según Popper, el psicoanálisis es precientífico, dado que contiene una serie de observaciones útiles e informativas que pueden servir a los individuos para desenvolverse en su día a día, pero al no realizar predicciones, al no prohibir ningún tipo de fenómeno, al aceptar y al poder explicar cualquier tipo de conducta, incluso las conductas que se resisten al psicoanálisis, pues en realidad carecen de un componente científico predictivo. En cuanto al marxismo, Popper, que había militado brevemente en el Partido Socialdemócrata Austriaco en 1919, a su juicio se trataba de una teoría poscientífica, en el sentido de que, a juicio de Popper, el marxismo había sido inicialmente científico, ya que Marx había postulado una teoría que era genuinamente predictiva y que hacía predicciones como la caída tendencial de la tasa de ganancia o la depauperización del proletariado, así como la concentración del capital. Sin embargo, dice Popper, estas predicciones, al no cumplirse, falsaron la teoría y solamente la adición de hipótesis ad hoc la hicieron compatible con los hechos a posteriori. Así, una teoría que inicialmente fue científica, pero que fue falsada por los hechos, se convirtió en un dogma pseudocientífico. Los marxistas posteriores a Marx incorporaron hipótesis ad hoc, como la tesis del ejército de reserva, la concepción del imperialismo como una fase superior del capitalismo o las tesis acerca del capitalismo monopolista de Suisi y Varane, para explicar fenómenos que no estaban previstos por la teoría inicial del capital, como la creación de la clase media, la formación del estado de bienestar, etcétera, etcétera. La filosofía de la ciencia de Popper parte de la crítica que hace Hume a la inducción. Popper se separa del empirismo aceptando la tesis de Hume de que ninguna inducción puede justificar o confirmar una hipótesis de carácter general. Sin embargo, a diferencia de otros epistemólogos o no seólogos, Popper no acepta que la crítica de Hume a la inducción conlleve el escepticismo, ya que, a juicio de Popper, lo que está corrompido es la concepción beiconiana-newtoniana de que lo central en la ciencia es la observación pura y, a partir de ella, la inducción o la generalización de teorías o hipótesis. Para Popper no hay observaciones puras sin teoría. Toda observación es selectiva y está cargada de teoría. Lo que caracteriza o define a la ciencia no es la metodología inductiva, sino más bien al revés, la metodología deductiva, la extracción de predicciones a partir de hipótesis generales que no se derivan como generalizaciones empíricas a partir de los hechos, sino que son creaciones espontáneas por parte de los científicos. Popper va a afirmar constantemente a lo largo de toda su trayectoria que no existe una metodología única de las ciencias. La ciencia, básicamente, para Popper es una técnica de resolución de problemas y cada problema requiere de un método propio para su resolución. La falsabilidad en Popper nunca fue un método científico, sino un criterio de marcación que separaba la ciencia de la pseudociencia o preciencia y postciencia, en el caso del psicoanálisis y el marxismo. Es decir, Popper tenía una opinión mucho peor de la astrología, por ejemplo, que del psicoanálisis y el marxismo, a pesar de que la mayor parte de los ejemplos que él ponga de pseudociencia sean el marxista y el psicoanalítico, porque él estuvo en el entorno de Adler, un discípulo de Freud, y militó en el Partido Socialdemócrata Austriaco y, por lo tanto, conocía con mayor profundidad e interioridad este tipo de doctrinas que las astrológicas. Para Popper, la tesis de la falsibilidad de Popper, que se ha convertido, insisto, en una suerte de dogma de la nosología contemporánea, sostiene lo siguiente. Es muy fácil obtener evidencia que confirme una teoría. En clases pasadas enseñé el horóscopo y vimos cómo cualquier, si se ajustan o se afinan las predicciones del horóscopo, se puede encontrar cualquier evidencia hace verdadera esas predicciones. Lo difícil no es ofrecer una hipótesis que sea contrastable y verificable por los hechos, sino, al contrario, una hipótesis que, a pesar de ser poco intuitiva e improbable, no obstante, no pueda ser refutada por los hechos que predice. Para Popper, ningún hecho empírico verifica una teoría como mucho puede corroborarla, es decir, mantenerla temporalmente como no falsada. Lo que caracteriza a las hipótesis científicas es que ofrecen predicciones genuinamente arriesgadas, predicciones que, a priori, parecen completamente falsas. Una teoría científica, para Popper, insisto, solo si es refutable por al menos un evento concebible. Así, cada prueba genuina, cada experimento que se realice en relación a una teoría, es, para Popper, un intento de refutarla o de falsarla. Los científicos no buscan, a juicio de Popper, tanto la confirmación de sus teorías como se esfuerzan en su refutación. Y es solamente a través de los diversos experimentos de su refutación o falsación que las teorías se van preservando, pero no como verdades, sino simplemente como la mejor teoría hasta entonces disponible. Para Popper hay, por lo tanto, una simetría lógica entre la verificación y la falsificación o la falsación. Es lógicamente imposible verificar una hipótesis general a partir de una observación concreta, pero sí que es posible falsar una hipótesis general a partir de una sola observación concreta que no se corresponda con la predicción hecha. Así, las teorías científicas se definen por su carácter prohibitivo, porque prohíben, por la vía de la implicación o predicción, eventos o sucesos particulares. El hecho de que una teoría haya resistido pruebas rigurosas, experimentos cruciales, no implica que ésta sea verdadera, simplemente que tiene un alto grado de corroboración y que, por lo tanto, es la mejor teoría hasta ahora disponible. Pero ello no implica que sea la última palabra de la ciencia acerca de una realidad concreta, porque siempre puede ser refinada, mejorada o sustituida por alternativas que todavía no hemos contemplado ni siquiera probado. Hay que distinguir la lógica de la metodología. En términos lógicos, para Popper, estamos diciéndolo, la ciencia se define por su falsabilidad. Es criterio de demarcación entre la ciencia y la pseudociencia. Ahora bien, metodológicamente, en la práctica, la situación es mucho más compleja, ya que ninguna observación está libre de error. Siempre puede haber errores en la percepción del sujeto o en el uso del instrumental científico. Y, por lo tanto, cuando nos enfrentamos a un experimento que aparentemente falsa nuestra teoría, siempre podemos cuestionar lo que Popper va a denominar el conocimiento de fondo. Podemos poner en cuestión las observaciones o las hipótesis adicionales, ad hoc, que utilizamos a la hora de contrastar esa teoría. Así, Popper, en términos lógicos, aboga por la falsabilidad como criterio de demarcación, pero metodológicamente no solamente dice que no existe un solo método científico, porque la ciencia es un método de resolución de problemas por medio del procedimiento, del ensayo y el error, sino que cualquier contrainstancia o contraejemplo que presuntamente false o refute nuestras teorías puede ser puesto entre paréntesis cuestionando el instrumental o las observaciones. Las teorías no se abandonan hasta que no son sustituidas por teorías mejores. Así, toda teoría científica siempre posee una serie de hechos que resultan anómalos o que no están todavía incorporados dentro de la propia teoría. Aquí Popper se está anticipando a buena parte de las críticas ofrecidas por sus discípulos. Es decir, Kuhn, Lakatos, Feyerabend sostendrán que las teorías nacen ya refutadas y falsadas. Vamos a ver ejemplos posteriormente cuando hablemos de Lakatos. El propio Popper era consciente de esto. Simplemente él establecía una distinción muy clara entre la lógica y la metodología de la ciencia. La lógica de la ciencia no tiene ninguna discusión. Lo que caracteriza en términos lógicos a la ciencia es su falsabilidad. Pero, metodológicamente, puede haber diversas estrategias, tanto de construcción de teorías como de falsación de las mismas y, a la hora de falsarlas, pues uno puede poner también en cuestión el instrumental o las observaciones. Eso fue, de hecho, lo que sucedió, según la reconstrucción que hace Feyerabend de esa situación histórica, en el caso de Galileo. Los miembros de la Iglesia que cuestionaban el heliocentrismo o la física de Galileo no eran, a juicio de Feyerabend, unos dogmáticos fundamentalistas religiosos. Eran individuos que simplemente cuestionaban el ajuste fino de los instrumentos utilizados por Galileo. El telescopio de Galileo fue construido de manera artesanal por él mismo y, según los informes y los documentos que nos queda de la época, a través de ese telescopio no se veía ni tres en un burro. Es decir, el telescopio no tenía una perfección, sino que estaba muy mal pulida las lentes, con lo cual lo que Galileo decía ver a través del telescopio no era tan evidente para alguien que simplemente estuviera mirando por él. Nos entendemos. Con lo cual, en parte, los miembros de la Iglesia que no aceptaron las tesis de Galileo lo que estaban haciendo era comportarse de manera científica, es decir, poner en cuestión el instrumental mismo que se está utilizando. Por ejemplo, sugiriendo que las imperfecciones de la Luna vistas a través del telescopio eran un error del propio telescopio y no una realidad objetiva que estuviera en el satélite. Popper incorpora la distinción de Reichenbach entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación y algunos podrían decir que la distinción de Popper entre lógica y metodología de la ciencia no es sino una reformulación de esta distinción. Recordáis que en la clase sobre el Círculo de Viena hablamos de cómo Reichenbach, miembro del Círculo de Berlín, próximo o afín al Círculo de Viena, afirmó que una cosa era cómo se construían las teorías, que podían construirse de manera poética, creativa o en medio de una borrachera, y otra cosa es cómo se justifican y se articulan sistemáticamente esas teorías en el cuerpo de una ciencia o de una disciplina. Una cosa es el contexto de descubrimiento, a Newton se le podía ver perfectamente... se le podía ver ideado la teoría de la gravitación al ver una manzana, y otra cosa es la justificación, que requiere de un procedimiento axiomático de deducción a partir de premisas de ciertas conclusiones. Esta distinción entre el contexto de descubrimiento, que no sigue un método fijo y el contexto de justificación, que sí que tiene unos métodos y una lógica propia, pues es reconstruido o reformulado por Popper en su distinción entre la lógica y el método científico. La lógica científica es muy sencilla, es el modus tollens, si P, entonces Q, no Q, entonces no P. Esto es lógica de primer orden. Si el consecuente de un condicional es falso, su antecedente no puede ser verdadero sin que el condicional sea falso. Esta es la lógica de la ciencia, aplicable a todas las disciplinas que tengan una pretensión científica. Y otra cosa es el método científico, que en algunos textos de Popper se identifica con la forma en la que se construyen o descubren las teorías científicas. Como ya hemos dicho, dado que la ciencia es una resolución creativa de problemas, no existe un método único, sino que cada teoría se ajusta como un carcetín al problema que quiere resolver. Cada científico trabaja no como quiere, sino como puede. La ciencia, a juicio de Popper, no comienza con la observación de hechos, sino con una serie de problemas y de cuestiones. Y el fin de las observaciones es lidiar con los problemas, determinar cuál de las teorías en liza que pretenden resolver ese problema está más ajustada a los hechos, está más corroborada por los sucesos empíricos. Las teorías, por lo tanto, no ofrecen la última palabra acerca de la realidad, sino simplemente soluciones satisfactorias dados ciertos problemas. Si se quiere hablar en términos de verdad o falsedad, las ciencias solo son verdaderas o falsas en relación a los problemas planteados previamente. No existe la verdad o falsedad de las ciencias en un contexto aproblemático para Popper. El crecimiento del conocimiento humano, por lo tanto, va de la mano de la resolución de problemas o de los intentos de resolverlos por medio del procedimiento del ensayo y el error. Estos intentos de resolución implican, como hemos dicho, la formulación de teorías que no solamente resuelven las anomalías o los problemas ya dados, sino que van más allá del conocimiento existente a día de hoy. A juicio de Popper, toda construcción científica implica un salto de la imaginación. Popper es un epistemólogo y un oseólogo que hace especial énfasis en el aspecto creativo de la ciencia. La construcción de las teorías científicas implica saltos imaginativos y el uso de una imaginación creativa independiente que, a la hora de resolver problemas, ofrece soluciones hasta entonces insospechadas o inopinadas. El hecho de que los problemas sean tan centrales en las ciencias le lleva a Popper a decir que el científico es esencialmente un solventador o resolutor de problemas. Volvemos a lo mismo. Para Popper no existe la observación pura y dura, sino que los hechos siempre están determinados en parte por las intenciones, por las expectativas, por los intereses, por los deseos, por los problemas que están detrás de la formulación de las hipótesis que se van a contrastar empíricamente. Ahora bien, a juicio de Popper hay cuatro pasos que deben seguirse implícita o explícitamente en todo procedimiento de contrastación empírica, ya sea para corroborar o para falsar una teoría científica, esta teoría debe pasar los siguientes pasos, que son cuatro. En primer lugar, debe analizarse, dice Popper, la coherencia o consistencia interna de la teoría. Una teoría que sea contradictoria a priori no puede ser verdadera en los hechos, por la sencilla razón de que de una contradicción se deriva cualquier cosa. Esto en términos puramente lógicos. ¿Bien? Así, antes de que se contraste con los hechos, una teoría debe ser primero consistente, coherente y no involucrar ningún tipo de contradicción. Este es un primer paso de tipo formal lógico. El segundo paso es más, no es tan formal, sino que entra dentro del campo de la lógica informal. Para Popper es pertinente que las teorías, antes de ser contrastadas con los hechos, sean axiomatizadas, distinguiendo claramente cuáles son los elementos empíricos y los elementos lógicos de tales teorías. Al realizar este paso, el científico lo único que está haciendo es explicitar la forma lógica de la teoría, imitando de esta forma los errores categoriales derivados de confundir lo empírico con lo lógico. Vale, una vez analizada la coherencia interna de la teoría y axiomatizada esta, podemos ya pasar a la comparación de esa teoría con las alternativas. Este es el tercer paso. El tercer paso es ver si esa teoría, que ya se presupone como coherente y como axiomatizada, contribuye o no al conocimiento del que disponemos a día de hoy. Una teoría que no es más amplia o más ambiciosa que las existentes no va a ser aceptada, por mucho que se ajuste a los hechos ya conocidos. El éxito explicativo de las teorías, en su comparación con otras teorías ya disponibles, consiste en que explica fenómenos anómalos que hasta entonces no se habían explicado o soluciona ciertos problemas que hasta entonces se consideraban irresolubles. Así, a juicio de Popper, la historia de la ciencia implica un cierto progreso. Las teorías antiguas solo se abandonan cuando tenemos a la mano teorías novedosas en el sentido de que solucionan anomalías hasta entonces conocidas y resuelven problemas que se consideraban irresolubles. Junto con el progreso teórico, hay también un progreso o una acumulación empírica. Teorías que resuelven problemas hasta entonces irresolubles y explican fenómenos hasta entonces anómalos son también teorías que tienen un mayor poder predictivo y un mayor contenido empírico o, en términos de Popper, que prohíben más hechos que si se dieran, falsaría la teoría. El cuarto y último paso de la lógica de la ciencia, que no es un método, consiste en la aplicación empírica, en la contrastación de esa teoría con los hechos, viendo si se corrobora o se falsa. En el caso de que las predicciones derivadas de esa teoría sean verdaderas, la teoría queda corroborada pero no verificada. Y, en caso de que las predicciones sean falsas, esa teoría queda falsada. Ahora bien, una vez la teoría ha sido falsada, a juicio de Popper, esta no es abandonada de manera radical, sino que comienza la búsqueda de una teoría mejor. Para Popper, y esto es un punto muy mal entendido de su epistemología, los científicos no abandonan las teorías actuales hasta que no tienen una teoría mejor con qué sustituirlas. Por mucho que tengamos una teoría que esté completamente falsada por los hechos, esa teoría no va a ser abandonada, salvo que exista una alternativa mejor. Podemos decir que, en ciencia, también se apuesta por lo malo conocido que por lo peor por conocer. Nos encontramos, por lo tanto, ante una epistemología un poco rara o extraña, en el sentido de que mantiene ciertos elementos del empirismo, pero niega a otros. Popper mantiene del empirismo y del empirismo lógico, de sus colegas, los del Círculo de Viena, el hecho de que la última palabra acerca de la contrastación de las teorías está de la mano de los hechos empíricos. Ahora bien, no son los hechos empíricos los que determinan el contenido de la teoría, sino simplemente delimitan el campo de lo científico. Las teorías genuinamente científicas son aquellas que pueden ser falsadas por los hechos. Los hechos no demuestran cuáles son las teorías verdaderas, sino simplemente cuáles son las falsas o, por decirlo en términos más ajustados, cuáles son las teorías subóptimas dada la capacidad inventiva actual de los científicos. La imagen que ofrece Popper de la filosofía de la ciencia es la siguiente. Hume ha demostrado que hay una contradicción interna al empirismo tradicional. que pretende afirmar que las verdades científicas son necesarias a priori, al mismo tiempo que pretende que estas verdades necesarias a priori se ajusten a los hechos, que son constantemente cambiantes. La contradicción, a juicio de Popper, se encuentra precisamente en la concepción empirista de la ciencia, que pretende reificar una naturaleza esencialmente abierta, la de la experiencia, que no puede someterse a generalizaciones empíricas. Popper elimina la contradicción presente en el empirismo rechazando la demanda de verificación a favor simplemente de la falsación teórica. Las teorías científicas no se inducen a partir de la experiencia, sino que son las predicciones las que se deducen de las hipótesis arriesgadas construidas por los científicos. La teoría de la relatividad no es simplemente una generalización de ciertas observaciones realizadas por Einstein. Se trata de un salto creativo e imaginativo que posteriormente se contrasta analizando el perihilio de Mercurio o estudiando la proximidad o no de las estrellas en un eclipse. Todo conocimiento para Popper es conjetural, provisional y hipotético. Nunca podremos probar que nuestras mejores teorías científicas son necesarias o verdaderas a priori. Lo que sí que podemos hacer es refutarlas a través de experimentos cruciales, observaciones que las falsen. De ahí el énfasis que pone Popper en el espíritu crítico. Lo que caracteriza al científico no es la omnisapiencia, sino el hecho de que siempre busca la contrastación y refutación de sus teorías. La crítica es un elemento central del desarrollo científico, a juicio de Popper, en la búsqueda constante de teorías que sean más explicativas, más predictivas y, por tanto, más prohibitivas respecto de ciertos hechos. A juicio de Popper, el científico trabaja siempre en busca de teorías con alto contenido informativo, es decir, teorías que tienen un alto componente predictivo y que, por lo tanto, son altamente verificables. Sin embargo, cuanto más improbable sea una teoría científica, contra la opinión de Reichenbach, más científica es esta teoría. La probabilidad y el contenido informativo de una teoría están en una relación de proporción inversa, frente a lo que sostenía Reichenbach, entre otros miembros del Círculo Viena, que pretendía describir o analizar el contenido de verdad de una teoría en términos probabilísticos. Como vimos, esas pretensiones de analizar probabilísticamente el contenido de verdad de una teoría encallaron por la sencilla razón de que una hipótesis de tipo general o universal contiene un número de infinito de casos, de tal forma que, por muchos cisnes blancos que veamos, si el conjunto potencial de cisnes predecidos por la teoría acerca de los cisnes blancos es infinita, n partido por infinito es igual a cero. La probabilidad de una teoría que afirme lo siguiente, todos los cisnes es blanco, blancos es…, la probabilidad de esa teoría es igual a cero. Sí, pero suponemos que podemos observar infinitos cisnes. Por muchos cisnes que hayamos observado, la probabilidad de una hipótesis general acerca de los cisnes o acerca de los escarabajos o acerca de cualquier realidad que pueda ser repetible y que haya un infinito número de casos es siempre igual a cero. Esto suponía un problema para el círculo de Viena. Insisto que pretendía analizar la verdad de las teorías científicas en términos probabilísticos, pero no para Popper, porque para Popper las teorías más informativas, las más arriesgadas y las más fértiles, las que tienen mayor fuerza explicativa y más poder predictivo, son las más improbables. Lo vulgar y la debilidad científica del psicoanálisis es que es muy probable. Es decir, ¿cómo de probable es que te lleves mal con tu padre y que tengas algún tipo de tensión erótica con tu madre? Pues, joder, es una probabilidad altísima. Lo improbable es que la velocidad de la luz sea una constante universal y que dependiendo de la velocidad a la que se mueven los cuerpos o de su masa, pues el espacio y el tiempo se curve, se alargue o se achate. Eso es altamente improbable. Lo otro es una vulgaridad. ¿Cómo de probable es que los capitalistas exploten a los trabajadores y que quieran reducirles los salarios? Pues, bueno, en fin, no sé. Vuestras experiencias profesionales pueden hablar por sí solas, ¿no? Entonces, lo característico de las teorías científicas es que son arriesgadas, improbables, es decir, que cuanto más informativas son, menos probabilidad tienen de ser verdaderas y, sin embargo, no hay ningún hecho por el momento que las refute, que las false. No se puede hacer una crítica a la ciencia Tudkurt. Toda crítica de la ciencia debe ser fragmentaria o parcial. No es posible cuestionar todos nuestros conocimientos en un determinado momento. Siempre que criticamos a la ciencia estamos criticando alguna teoría científica en concreto. Y, a la hora de resolver un problema, los científicos también presuponen un montón de conocimiento que se da como no problemático. Este tipo de conocimiento que se da como no problemático es lo que Popper denomina conocimiento de fondo. El conocimiento de fondo no es un conocimiento que no pueda ser falsado. Simplemente es un conocimiento que, temporalmente, prudencialmente, se da como seguro verdadero. Es decir, cuando un científico está realizando un experimento en una cámara de gas, por ejemplo, en una cámara… Sí, vamos, se llaman así los experimentos de la doble rendija, etcétera, presupone que el instrumental que está utilizando está ajustado y no puede, evidentemente, luego analizar hasta qué punto ese instrumental está afinado o no. Pero no puede cuestionarlo todo al mismo tiempo, no puede cuestionarlo al mismo tiempo la teoría y el instrumental. Tiene que ir parte por parte. La crítica de la ciencia, y vamos a verlo más adelante, también la crítica de la sociedad, no puede pretender cuestionarlo todo, sino analizar cuál es lo que falla punto por punto. Para Popper no hay nada que no pueda ser cuestionado dentro del proceso del conocimiento. Incluso las observaciones más básicas son falibles, están sometidas a error. La búsqueda del conocimiento, para Popper, es un proceso evolutivo en el que se van proponiendo diversas hipótesis, que se van contrastando y que se van refinando, pero que siempre pueden involucionar. Como hemos dicho, a pesar de que la falsabilidad es un criterio lógico que permite demarcar la ciencia de la pseudociencia, en términos prácticos puede darse el hecho de que las observaciones sean erróneas o que el conocimiento de fondo sea defectuoso. Para solucionar los problemas pesimistas que tenía esta teoría de la ciencia, que vendría a decir que nuestras mejores teorías no se pueden dar por verdaderas, sino que son simplemente soluciones provisionales, Popper, a partir de los años 50, incorpora en su filosofía de la ciencia una concepción de la verdad, a saber, la concepción de la verdad como correspondencia de Tarski. Para Tarski, el enunciado, la nieve es blanca, es verdadero, sí, sucede el hecho de que la nieve es blanca. Esto puede parecer una frase muy superficial o vana, pero esta es una de las teorías más importantes de la verdad del siglo XX. Tiene luego más desarrollos y el caso de Popper la utiliza para construir un concepto de verosimilitud. Hasta entonces, para Popper existía la falsedad radical, las teorías que han sido falsadas son falsas, pero no existía algo así como la verdad científica. Las teorías que han sido corroboradas empíricamente son simplemente teorías provisionales que todavía no han sido sometidas a la falsación. A partir del año 63, con la publicación de Conjeturas y Refutaciones, Popper incorpora un elemento positivo dentro de su epistemología o nosología, a saber el concepto de verosimilitud. Una teoría es más o menos verosímil, es decir, similar a la verdad, dependiendo de la relación de proporción que tenga entre su contenido de verdad y su contenido de falsedad. El contenido de una teoría, a juicio de Popper, en Conjeturas y Refutaciones, es la totalidad de las consecuencias lógicas que se derivan de ella. Estas consecuencias lógicas que se derivan de una teoría se pueden dividir en dos subconjuntos. El contenido de verdad de la teoría serían las proposiciones verdaderas que se pueden derivar de ella y el contenido de falsedad son las proposiciones o enunciados falsos que se derivan de ella. Cuanto mayor sea el contenido de verdad en proporción al contenido de falsedad, mayor será la verosimilitud de la teoría. El concepto de verosimilitud le permite a Popper mitigar lo que muchos concebían que era un pesimismo antiinductivista dentro de su teoría. Es decir, la tesis según la cual incluso las teorías más contrastadas y corroboradas pueden llegar a ser falsas en algún momento. Mediante el concepto de verosimilitud, Popper ofrece una visión más optimista de la evolución y el progreso científico. A través del concepto de verosimilitud se puede hablar que no solamente hay un progreso teórico, sino también una aproximación asintótica respecto de la verdad. Las teorías científicas no simplemente van teniendo mayor fertilidad empírica y predictiva, sino que también se van aproximando poco a poco a la verdad. Son cada vez más similares a la verdad a través de la corroboración experimental. Popper creía que el concepto de verosimilitud podía hacerse composible con su teoría de la corroboración, en el sentido de que una teoría que, siendo improbable, haya resistido muchas pruebas críticas, pues tendrá mayor grado de verosimilitud que una teoría que o bien sea muy probable, o bien, es decir, que no tenga apenas contenido de falsedad, o bien, pues haya sido directamente falsada. Sin embargo, dos críticos de Popper, Miller y Tichy, en un artículo de 1974, demostraron que el concepto de verosimilitud de Popper, que él formalizó de una forma muy compleja como para exponerla aquí, en cinco minutos, la teoría de la verosimilitud de Popper tan solo era adecuada, tan solo capturaba sus intuiciones acerca de la corroboración, en el caso de que las teorías se dieran ya por verdaderas. Si estuviéramos comparando dos teorías que ya diríamos como pseudocientíficas o falsas, sucedería la paradoja de que cuanto más pseudocientífica fuera la teoría, es decir, cuanto más alocada y arriesgada fuera esa teoría, mayor contenido proporcional de verdad respecto de la falsedad tendría. Así, la teoría de la verosimilitud de Popper, curiosamente, vendría a afirmar o tendría una de sus conclusiones indeseadas la tesis de que la astrología sería más científica, dentro del ámbito de la pseudociencia, que el psicoanálisis, y el psicoanálisis más científico, a su vez, que el marxismo, cuando la relación que quería afirmar Popper era la inversa. Es decir, para Popper la astrología es el paradigma de la pseudociencia, el psicoanálisis es precientífico y el marxismo es postcientífico. Fue científico en Marx y luego posteriormente refutado por los hechos. Los marxistas posteriores lo que hicieron fue simplemente convertirlo en dogma. La respuesta de Popper a las críticas de Miller y Tichy fue muy honesta. Fue simplemente reconocer que se había equivocado y que no era capaz de ofrecer un criterio formal que pudiera justificar el optimismo en relación a la historia de la ciencia. Todos y cada uno de los discípulos posteriores de Popper, que han proseguido en la línea de la epistemología tradicional, lo que han intentado hacer es ofrecer esa formalización que Popper no llegó a construir definitivamente. Bien, una vez expuesto el pensamiento de Popper en relación a la ciencia, natural, podemos hablar de su posición en relación a las ciencias sociales. En las ciencias sociales, el pensamiento sociopolítico de Popper consiste básicamente en la crítica del historicismo y del holismo. El holismo básicamente es la posición que sostiene que los grupos humanos son mayores que el conjunto de sus miembros, de tal forma que las sociedades o las clases constituyen entidades orgánicas que actúan con una voluntad, con unos fines independientes de los actos y finalidades de los individuos que las componen. Así existiría un espíritu del pueblo o una conciencia de clase que trascendería a la conciencia o el espíritu de los individuos concretos que componen un pueblo o una clase. El historicismo, por su parte, es la creencia en que la historia se despliega de manera inexorable, con una lógica propia determinista. El vínculo entre el holismo y el historicismo es muy fácil de diagnosticar, a juicio de Popper, en autores como Hegel o Marx. Además, los holistas, al pensar que existen una serie de finalidades y de agencias supraindividuales, se ven en ocasiones abocados a la tesis de que esas son las agencias o intencionalidades o finalidades que se desenvuelven históricamente. Tan solo podemos comprender esas agrupaciones sociales, afirman los holistas historicistas, en la medida en que analizamos el desarrollo interno de esas sociedades o de esas totalidades. La doctrina historicista de las ciencias sociales, tal y como la diagnóstica Popper, consiste en la tesis de que la principal tarea de las ciencias sociales es la predicción necesaria del desarrollo social y político de las sociedades o conjuntos humanos, clases, pueblos, naciones. Y que la función de la política consiste en, una vez realizadas las predicciones necesarias que se van a suceder, disminuir los dolores de parto, por utilizar una famosa expresión de Marx. El comunismo, es un ejemplo clásico de Popper, ¿no? El comunismo, la predicción de que el comunismo es necesario, va acompañado del programa político de disminuir o atenuar los dolores de parto de esa nueva sociedad que, volens-nolens, va a llegar. Popper piensa que esta visión de las ciencias sociales es, al mismo tiempo, teóricamente errónea y socialmente peligrosa. Es teóricamente errónea porque se basa en una visión de las ciencias naturales y sociales completamente equivocada y es socialmente peligrosa porque conduce, inevitablemente, al totalitarismo, al autoritarismo y a la centralización. Es decir, al control gubernamental del individuo, que al fin y al cabo es simplemente un peón de intereses que le trascienden, por la vía de la imposición de una serie de mecanismos de planificación central. Popper va a ser uno de los que identifique a los fenómenos totalitarios del siglo XX, comunismo-nazismo, con la planificación central, siguiendo a uno de sus amigos más cercanos, Freddy Hayek, con el que compartió departamento en la London School of Economics. Frente al holismo y al historicismo, la posición de Popper es que las agrupaciones sociales no son nada por encima de los miembros individuales que las componen. No existe una finalidad y una conciencia y un espíritu del pueblo o de la clase que trascienda a los proletarios concretos, a los españoles concretos, etcétera, etcétera. Y la historia no es el resultado del desenvolvimiento de esos conjuntos holísticos, de esas entidades orgánicas, sino que es simplemente el proceso azaroso mediante el cual se van combinando actos e intenciones de tipo individual. La planificación social es intrínsecamente errónea porque presupone que las consecuencias de las acciones humanas pueden predecirse. Es una fatal arrogancia, por utilizar la expresión de Hayek. La posición de Popper, por lo tanto, es la del indeterminismo histórico. La tesis de que la historia no tiene unas leyes necesarias conforme a las cuales se esté desenvolviendo, no tiene unos principios intrínsecos, hay una ausencia total, a juicio de Popper, de leyes y de principios que permitan o que justifiquen la predicción incondicional en las ciencias sociales. No hay tal cosa, dice Popper, como la necesidad histórica o la necesidad sociológica o la necesidad económica. El punto de conexión entre la teoría del conocimiento de Popper y su filosofía social es el falibilismo. La idea de que, del mismo modo que las teorías científicas se pueden someter a escrutinio crítico, también las formaciones sociales se pueden someter a un espíritu crítico. El tipo de sociedad privilegiado por Popper, que él bautiza con el término sociedad abierta, es aquella sociedad en la que el individuo, el ciudadano, disponga del derecho omnímodo a criticar puntualmente las consecuencias de la implementación de ciertas políticas gubernamentales, que pueden abandonarse o modificarse a la luz del escrutinio crítico individual, no colectivo ni genérico. Así, la sociedad abierta, para Popper, se define principalmente como una sociedad que, como su propio nombre indica, no está cerrada dogmáticamente sobre unas verdades que se dan por establecidas de manera necesaria a priori, sino que entiende que todas y cada una de las formaciones sociales es contingente y mejorable y que esa mejora va de la mano también de la libertad de expresión, es decir, de la capacidad que tengan los individuos de manifestar su desacuerdo o su conformidad con las políticas sociales hasta entonces llevadas. Igual que Popper subrayaba la importancia del espíritu crítico de la ciencia, va a subrayar la importancia del espíritu crítico y de la excursión de la libertad de expresión en la sociedad abierta. La definición que le ofrece la sociedad abierta, en su libro del año 45, La sociedad abierta y sus enemigos, es la siguiente. Una sociedad abierta es una asociación de individuos libres que respetan los derechos de los demás en el marco de la protección mutua proporcionada por el Estado y que logran, a través de la toma de decisiones responsables y racionales, una medida creciente de la vida humana ilustrada. El historicismo y el holismo, en última instancia, para Popper tienen un origen común en lo que él denomina el sueño de la profecía, que Hayek denominaba la fatal arrogancia. La idea de que podemos saber qué nos depara el futuro y podemos beneficiarnos de ese conocimiento ajustando nuestros actos, nuestras políticas, nuestra ética a ese futuro que ya se da por descontado. Este sueño de la profecía consiste, se articula en la época moderna, bajo una malinterpretación de lo que son las ciencias naturales. El historicista y el holista se preguntan lo siguiente. ¿Por qué es posible predecir un eclipse y no es posible predecir una revolución? ¿Acaso la sociedad humana se rige por leyes distintas a las que están rigiendo los sistemas físicos, químicos y biológicos? En las ciencias naturales es evidente que podemos predecir hechos futuros con total precisión, tales como eclipses, retornos de cometas, todos los fenómenos que se quieran poner. ¿Acaso en la historia no podemos encontrar leyes similares que nos permitan predecir con fecha y día y ciudad incluso, dónde se van a producir fenómenos como las revoluciones o las crisis económicas? Para criticar esta fatal arrogancia, este sueño de la profecía, Popper va a distinguir entre las predicciones científicas condicionales y las profecías científicas incondicionales, lo que caracteriza a la ciencia son las primeras y no las segundas. Las predicciones científicas condicionales tienen la siguiente forma lógica. Si X ocurre, entonces ocurrirá Y. Frente a las profecías científicas incondicionales, que tienen la forma no hipotética, Y tendrá lugar. Como digo, para Popper, la ciencia es siempre hipotética y, por tanto, la ciencia siempre tiene la estructura de una predicción que dice si X sucede, entonces Y sucederá. Popper no niega que en la ciencia se puedan dar profecías científicas incondicionales. Lo que sostiene es que esas profecías incondicionales no son características de las ciencias naturales, sino que son marginales o puntuales, y que el historicista y el holista no entiende el mecanismo por el cual esas profecías incondicionales son satisfechas por los hechos en determinadas ciencias. ¿Cuál es el mecanismo, según Popper, que hace posible que en determinadas ciencias haya profecías científicas incondicionales? Cuando el físico dice tal fecha se producía un eclipse, aparentemente ese enunciado no tiene una forma condicional, sino que afirma de manera incondicional un hecho futuro que efectivamente luego sucede. Este tipo de afirmaciones incondicionales en realidad son predicciones condicionales encubiertas. Es decir, cuando el meteorólogo dice mañana va a llover, lo que está diciendo es si nuestras observaciones acerca del clima más nuestras teorías físicas y termodinámicas acerca de cómo funciona incluso el planeta Tierra son verdaderas, entonces hay un grado alto de probabilidad de que mañana llueva. Se abrevia, evidentemente, esa frase para no aburrir al espectador y se dice mañana es probable que llueva o se prevé en chubascos o va a haber un margen de variación de la temperatura entre 19 y 25 grados. No se expone el antecedente de ese consecuente, pero lo que está diciendo Popper es que cuando las ciencias naturales hacen predicciones aparentemente incondicionales, lo que están simplemente formulando son predicciones condicionales encubiertas. Tales predicciones incondicionales, que son condicionales de manera encubierta, tal vez se pueden realizar en sistemas que son aislados, estacionarios y recurrentes, como por ejemplo el sistema solar. Tales sistemas, lejos de ser la norma, son la excepción, son bastante raros en la naturaleza y la sociedad humana no es un caso de sistema aislado, estacionario y recurrente. Para Popper la sociedad humana ni siquiera es un sistema, porque está constantemente cambiando y sufren un desarrollo rápido y no repetitivo. Cada evento en la historia de la humanidad es discreto, novedoso, único y ontológicamente distinto. La revolución francesa no es lo mismo que la revolución soviética y no es lo mismo que la revuelta espartaquista. Por mucho que haya ciertas tendencias o ciertas invariantes que se vayan más o menos repitiendo ciertos fenómenos que tengan un cierto parecido de familia. El historicista añade a este sueño de la predicción el error de no saber distinguir entre leyes y tendencias. Esta confusión se basa en una falacia de tipo lógico. La falacia consiste en afirmar que la comprensión de un evento histórico consiste en el conocimiento de las condiciones precedentes que dieron como resultado ese evento histórico. De tal forma que el conocimiento de todos los hechos precedentes de la revolución francesa nos permite comprender casi como si fuera necesario lo que sí iba a suceder en esa revolución. De tal forma que, piensa de manera falaz el historicista, si comprendemos todos y cada uno de los fenómenos o de las condiciones actuales de la sociedad, de cierta sociedad, podremos conocer su desenvolvimiento futuro. La base de esta falacia consiste en creer que hay un número finito de factores que se pueden tener en cuenta a la hora de analizar una sociedad. Para Popper, dado que es un individualista metodológico y también se podría decir un nominalista en relación a las ciencias humanas, todo fenómeno social o humano está determinado por un conjunto indefinido de factores y el conocimiento de todos esos factores es imposible incluso en principio y a priori. lo que la falacia del historicismo consiste en proyectar hacia el futuro las limitaciones informativas que tiene el historiador respecto al pasado. Respecto al pasado puede haber el fetichismo o la ilusión de que conocemos todos y cada uno de los fenómenos que llevaron a la sucesión determinados eventos. Sin embargo, eso simplemente es fruto de la selección informativa que realiza el historiador. El historiador no puede analizar todos y cada uno de los datos que llevaron a la Revolución Francesa entre otras cosas porque no nos quedan registros de todos y cada uno de los sucesos del 14 de abril por ejemplo en el caso de la Revolución o el 4 de abril en el caso de la Revolución estadounidense. Evidentemente el historiador conoce tan solo las tendencias es decir los factores finitos que intervienen en la consecución de determinados hechos históricos en el pasado y habla confusamente de esas tendencias de esos factores finitos como si fueran causas las causas del suceso histórico que se está estudiando. Sin embargo esa es la falacia precisamente pensar que conociendo simplemente un conjunto finito de factores o de tendencias que dan como resultado un fenómeno podemos proyectar esa comprensión de la realidad también hacia el futuro y anticipar como si fuera una cosa ineluctable lo que va a suceder mañana. El principal argumento que Popper ofrece contra el historicismo es el llamado argumento del conocimiento o de la información futura. A juicio de Popper la evolución de la historia humana de la historia de la humanidad ha estado fuertemente influida por el crecimiento del conocimiento humano. Cuanto más sabemos bueno cuanto más sabemos no dependiendo de lo que conozcamos así se ha ido desenvolviendo también la historia humana. dice Popper que es extremadamente probable que en el futuro esta relación entre la evolución de la historia humana y el crecimiento del conocimiento humano se mantenga. Así si existe un progreso teórico si nuestro conocimiento va creciendo conforme va pasando el tiempo no podemos anticipar hoy lo que sabremos mañana. Esto es altamente plausible y además dice Popper es lógicamente demostrable que ningún científico sabe hoy lo que va a saber mañana porque si supiera hoy lo que va a saber mañana no lo estaría sabiendo mañana sino hoy. Lo característico y definitorio de la lógica del descubrimiento es que si supiéramos lo que vamos a ver mañana ya lo sabríamos. Esto curiosamente es un argumento este hecho de que no podemos anticipar hoy lo que sabremos mañana yo lo he visto utilizado este hecho lo he visto mencionado en ciertos argumentos esgremidos por socialdemócratas o socialistas en favor de la investigación financiada públicamente. Quiero decir puesto que no sabemos cuánto nos va a llevar el descubrimiento de ciertas teorías o verdades no podemos establecer mediante un mecanismo de costes y beneficios el tiempo que nos va a llevar la consecución de esos programas de investigación de tal forma que una empresa privada no puede permitirse el lujo de incorporar en su esquema de costes y beneficios las altas inversiones que requiere la investigación. ¿Se entiende, no? Una teoría o sea una empresa no va a gastar dinero a lo loco para buscar una cura contra el cáncer cuando como no sabemos lo que vamos a ver mañana no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar descubrir lo que sabremos mañana. ¿Bien? Curiosamente este argumento que como digo ha sido utilizado por ciertos sociodemócratas en beneficio de la investigación financiada públicamente también fue utilizado por Popper para criticar la planificación central la planificación central incondicional a gran escala condiciona el futuro a partir del conocimiento del presente sin embargo es probable que las medidas que tomemos hoy como considerándolas las óptimas no lo sean en el futuro cuando nuestro conocimiento acerca de la realidad profundice en él y vamos profundice en la comprensión de la realidad el conocimiento del futuro no es nuestro no lo poseemos en el presente y no podemos planificar adecuadamente los avances inesperados del conocimiento que se produzca en el futuro en la aceptación del indeterminismo histórico va por lo tanto que a juicio de Popper es la comprensión adecuada de la naturaleza del conocimiento científico el determinismo histórico va de la mano por lo tanto del socavamiento del historicismo y del holismo así como de la planificación central como el intento de predecir lo que sabremos mañana hoy algunos incluso han utilizado este argumento en beneficio de la obsolescencia programada la obsolescencia programada no es un mero mecanismo perverso del capitalismo para sacarte los cuartos sino que resulta más rentable sabiendo que el conocimiento se mejora y perfecciona día a día producir mercancías que sean defectuosas o que se vayan a volver obsoletas a corto plazo a sabiendas de que volens nolens tales tecnologías serán sustituidas por tecnologías que a día de hoy no conocemos pero que van a ser descubiertas en un futuro bien ¿de qué sirvió? esto también algunos lo han teorizado bajo la hay una hay un análisis muy brillante de los efectos de la incorporación tardía al desarrollo económico en ciertos países como el caso de la India se ha llegado a pasar de ciertas regiones muy pobres del telégrafo al teléfono móvil sin pasar por la telefonía fija ¿de qué hubiera servido que el Estado indio entrara en una planificación central que pretendiera ofrecer el mejor servicio telefónico hasta entonces disponible que era la la telefonía fija si a diez años vista o doce años vista iba a aparecer la telefonía móvil que iba a volver completamente obsoleta la tecnología de la telefonía fija ¿bien? ¿se entiende por dónde va la cosa? pues este es el argumento esta es la versión más refinada del argumento neoliberal que está en von Mises que está en Hayek etcétera contra la economía planificada lo que algunos denominan el teorema de la imposibilidad de socialismo de una manera un poco pomposa que es la tesis del cálculo la tesis acerca de la imposibilidad del cálculo económico el planificador central quiere ofrecer hoy los precios del mañana pero esos precios del mañana tan solo están determinados por la oferta y por la demanda de los consumidores y los productores del mañana cualquier información que el planificador central quiera recabar para conocer la producción y el consumo futuro en realidad no hace sino fijarse en lo que sucedió en el pasado pero puesto insisto que hay un determinismo histórico que impide la predicción a futuro no es posible proyectar las tendencias del pasado hacia lo que suceda mañana Popper no rechazaba completamente la intervención del Estado en ciertas parcelas de la sociedad es más él defendía lo que él llamó la ingeniería social por partes el hecho de que el Estado intervenga en ciertos sectores sociales con fines claramente definidos y metas específicas por lo tanto con la capacidad de monoditoriar situaciones más o menos aisladas terminando o analizando si se producen fenómenos adversos que puedan ser corregidos o no reajustando esas medidas de ingeniería social parcial este enfoque de la planificación social que no pretende modificar la sociedad de su conjunto sino simplemente corregir ciertas lacras de la misma se sostiene sobre una concepción ética singular por parte de Popper lo que él denomina el utilitarismo negativo a juicio de Popper es mucho más sencillo que los seres humanos se pongan de acuerdo en su definición del mal que en su definición del bien podemos ponernos más rápidamente de acuerdo en el hecho de que está mal explotar a los niños o asesinar a los judíos que en ponernos de acuerdo si el bien es una sociedad de mercado con libertades irrestrictas o pues una sociedad planificada socialista con los medios de producción en manos del Estado etcétera etcétera bien las definiciones del mal son más ampliamente compartidas que las definiciones del bien el fin de la ingeniería social no debe ser la búsqueda de la felicidad sino el paliamiento el paliar la infelicidad la pobreza los mayores lacras de la sociedad el objetivo por lo tanto de la planificación social es identificar esos males sobre los cuales hay un cierto consenso social y aplicar políticas de ingeniería social parcial que busquen la resolución no de toda la totalidad de las cosas sino insisto de cosas muy concretas contra el principio mesiánico fiat justitia periat mundus hágase la justicia y muera el mundo el ingeniero social parcial prefiere preservar el mundo tal y como existe aunque haya ciertas injusticias puntuales que todavía no se han corregido la tarea de aumentar la felicidad social y personal no es algo que le competa al Estado sino a los ciudadanos individuales por eso digo que Popper es bueno si no lo he dicho lo digo ahora es a mi juicio el mayor filósofo neoliberal del siglo XX es decir el que sistematiza filosóficamente los tres principios de la constitución norteamericana que son la libertad la igualdad y la búsqueda de la felicidad búsqueda de la felicidad que no se puede ejercitar en el ámbito del Estado sino que debe ser un proyecto de tipo individual vale ¿cuáles son las críticas y las respuestas que le han hecho a la filosofía popperiana? bien muchos han criticado su posición convencionalista en relación a los enunciados observacionales siguiendo a Kant para Popper la posición del positivismo y del empirismo acerca de las declaraciones básicas de los enunciados protocolarios es errónea para el empirismo para el positivismo los enunciados acerca de las observaciones en el presente sobre ciertos sentidos son infalibles nunca puede estar errado acerca de tu percepción subjetiva de colores sabores sonidos en el presente otra cosa es que esos sabores sonidos colores se correspondan con una realidad física extramental bien Popper dice que incluso esas experiencias básicas esas enunciados protocolarios del tipo tengo un color rojo me parece que tengo un color rojo delante mío no son meros informes de sensaciones registradas de manera pasiva sino que son hipótesis abiertas que tienen una cierta relación causal con la experiencia pero no están determinadas por ella y no pueden ser ni verificadas ni confirmadas por la experiencia para Popper el hecho de que tomemos las declaraciones básicas como la base de la pirámide del conocimiento no consiste no estriba en que estas experiencias básicas estén justificadas o verificadas por la experiencia porque ellas mismas son las que constituyen los elementos mínimos de la experiencia sino en un mero acto una decisión libre claro esto es una forma muy refinada del convencionalismo la idea de que en última instancia nuestro conocimiento se sostiene pues sobre una convención hemos establecido que la convención sea que las ciencias y las teorías en general que describen la realidad se sostengan en última instancia sobre observaciones protocolarias enunciados básicos que versan sobre los sentidos externos pero podríamos haber establecido cualquier tipo de convención siempre y cuando los seres humanos hubieran realizado una decisión libre un acto se hubieran puesto de acuerdo sobre otro pilar básico del conocimiento aparentemente una de las implicaciones de la teoría de Popper es que es una cuestión arbitraria el hecho de que se tomen se tome la experiencia como el falsador potencial de nuestras teorías científicas aparentemente sería muy esto evidentemente lleva a la teoría de Popper a una contradicción a un callejón sin salida ¿cómo? afirmar al mismo tiempo que nuestras teorías se van aproximando paulativamente a la verdad siendo cada vez más verosímiles al mismo tiempo que se está diciendo que el hecho de que tomemos las experiencias empíricas como el fundamento último de nuestro conocimiento es algo arbitrario fruto de la decisión de un acto libre pues bueno este es un problema que está planteado y que hace que entre los herederos de Popper pues haya una división entre los convencionalistas entre los cuales que se encuentran prácticamente los más importantes tanto Lácatos como Kuhn como Feyerabend como Van Frassen el único de estos seis que no sería un convencionalista es Hacking aceptan que es relativamente arbitrario el hecho de que se tomen a las experiencias empíricas como el puntal último sobre el que se sostiene todo el resto del conocimiento otra de las objeciones planteadas a la teoría de Popper es la formulada por Lácatos del que vamos a hablar a continuación la teoría de la demarcación de Popper la distinción entre la soluciencia y la ciencia en base a la falsabilidad presupone el hecho de que hay experimentos cruciales pruebas críticas que falsan una teoría al mismo tiempo que corroboran otra el ejemplo que Popper citaba habitualmente de experimento crucial o prueba crítica es el descubrimiento de Neptuno a finales perdón a comienzos del siglo XIX Adams y Leberrier de manera independiente explicaron la órbita anómala de Urano postulando la existencia de un séptimo planeta que hasta entonces nos había observado posteriormente el observatorio de Berlín realizó observaciones que corroboraron vamos que corroboraron esa predicción determinando la existencia vamos observando la existencia de ese séptimo planeta que se llamó a partir de entonces Neptuno justo en el lugar en el que había sido predicho por estos dos astrónomos Adams y Leberrier a partir de las ecuaciones de la mecánica clásica newtoniana esto para Popper es un ejemplo paradigmático del carácter ampliativo y progresivo que tiene la ciencia hasta que no se disponía de la hipótesis audaz de la mecánica clásica newtoniana no se pudo realizar la predicción aún más improbable de que existiera un séptimo planeta hasta entonces no observado y fue precisamente a partir de ese riesgo que se obtuvo mayor conocimiento empírico acerca de la realidad claro Popper cuestiona el ejemplo que da Popper perdón Lacatos cuestiona el ejemplo que da Popper de experimento crucial planteando la siguiente pregunta ¿qué hubiera pasado si el observatorio de Berlín no hubiera encontrado el planeta Neptuno? no era ni mucho menos la primera vez que un astrónomo predecía o postulaba la existencia de un planeta que posteriormente no se observaba ninguna de las predicciones que se hicieron previamente y que fallaron condujo a la falsación o abandono de la mecánica clásica ¿se habría abandonado acaso la física newtoniana en caso de que no se hubiera observado la existencia de Neptuno? la respuesta evidentemente es que no la corroboración no implica la falsación esta es una de las conclusiones que obtiene Lacatos y que le llevará posteriormente con la construcción de su teoría de los programas de investigación que vamos a ver a continuación es decir para Lacatos que aquí como hemos visto tan solo está desarrollando ciertas cosas de Popper no se contrasta una teoría Tudkurt no se contrasta un solo enunciado con una sola observación sino que hay un conjunto de enunciados que constituyen un programa de investigación que son los que se contrastan con los hechos y los hechos nunca corroboran ni falsifican o falsan completamente esos programas de investigación siempre se pueden construir hipótesis auxiliares para incorporar las anomalías existentes de tipo empírico o predictivo por último otro de los problemas planteados en la filosofía de la ciencia de Popper es la relación que existe entre las predicciones y las teorías generales se podría decir que esta objeción es simplemente una proyección a la teoría de Popper del problema que tenían los miembros del círculo de Viena de buscar los enunciados de conexión entre los enunciados teóricos y los enunciados observacionales como hemos dicho para Popper las leyes científicas son afirmaciones universales de forma con forma condicional o hipotética dado x entonces sí ahora bien los enunciados de este tipo no tienen un componente existencial no se comprometen existencialmente ni con la existencia de x ni con la existencia de y sin embargo las predicciones empíricas sí que son existenciales ¿cómo se puede pasar de un enunciado hipotético a un enunciado existencial? la respuesta de Popper a esta objeción es que junto con las teorías científicas todo ejercicio predictivo presupone unas condiciones iniciales es decir junto con las leyes de la mecánica tenemos también una serie de condiciones iniciales que definen al sistema solar y a partir de la combinación de los enunciados generales hipotéticos de la mecánica clásica con los enunciados existenciales acerca de la existencia de 7 u 8 o 9 planetas con estas masas eso viene dado que se pueden realizar las predicciones solo con la mecánica clásica tú no puedes predecir nada solamente cuando se dan las condiciones iniciales número de planetas la masa de los mismos la distancia entre ellos que ya podemos empezar a juguetear un poco no voy a explicar nada del último Popper como digo Popper vive hasta los años 90 y le da tiempo a desvaliar bastante en su senectud a pesar de que una de las teorías más conocidas de Popper se formula en este periodo me estoy refiriendo a la teoría de los tres mundos sin embargo es una teoría tan banal y superficial que se puede explicar en un minuto para el último Popper la realidad estaría definida o demarcada en tres campos ontológicos M1 M2 y M3 M1 correspondería al mundo físico M2 al mundo psíquico y M3 al mundo lógico Popper sostiene que las verdades científicas y lógicas están situadas en M3 en el mundo lógico y que lo único que hace el científico es descubrir esas realidades que preexistían al trabajo creativo e imaginativo muchos han entendido que el popperianismo en su último periodo no es sino una suerte de platonismo vulgar y hay la paradoja de que Popper criticando la filosofía platónica siendo uno de los principales adversarios de tanto la política como la epistemología platónica en su último periodo se convierta básicamente en un platónico superficial que viene a establecer una corte radical entre lo físico lo psíquico y lo lógico uno de los textos que escribe Popper en su último periodo es un libro junto con el psicólogo Eccles titulado tal cual el yo y su cerebro que viene a defender la tesis dualista según la cual la mente no se reduce al cerebro sino que son dos entidades distintas que ni siquiera supervienen en fenómenos puntuales yo di una clase en filosofía de la mente hace aproximadamente tres años sobre este tema se puede consultar si se quiere ver en internet Lakatos vamos a contar un poquito de la vida de Lakatos porque ya digo es fascinante Lakatos es un judío húngaro su madre muere en Auschwitz su padre se exilia a Austria él dirige una célula comunista durante la guerra en el exilio en Rumanía en ese periodo se produce uno de los hechos más controvertidos de su trayectoria biográfica a saber el hecho de que él mandara a una camarada suicidarse con Cianuro para evitar ser capturada y torturada hasta revelar la información confidencial acerca de la resistencia antifascista después de la segunda guerra mundial Imre Lipchik es como se llamaba él cambia su apellido a Imre Lakatos Lipchik era un apellido judío Lakatos es un nombre es un apellido que tiene un componente proletario Lakatos significa en magiar la lengua húngara cerrajero entre 1947 y 1948 Lakatos participa en la purga de la Universidad de Budapest y denuncia al filósofo más importante de esa universidad Giorgio Lukács de vaimarismo bueno ya sabéis que las acusaciones dentro del movimiento comunista a veces tienen palabras o expresiones muy rocambolescas el vaimarismo era en el contexto de la Hungría posterior a la segunda guerra mundial la defensa de que era posible una transición democrática y gradual desde el capitalismo a la dictadura del proletariado o al socialismo realmente existente el propio Lakatos después de haber pulgado a prácticamente todos sus compañeros y camaradas es pulgado el mismo en el año 1950 después de ser acusado de conducta antipartidista después de una visita a Moscú no está muy claro qué hizo en esa visita a Moscú pero más o menos podemos imaginárnoslo después de salir del Gulag en el año 1953 se convierte en informante para la policía secreta húngara y empieza a estudiar la obra de Popper y de Polia Popper ya estaba por aquel entonces en la London School of Economics cuando se produce la revuelta antisoviética en Hungría en el año 1956 estos Lakatos da un giro de 180 grados en su orientación política y se une al círculo de Petofi que era el círculo de los de los socialdemócratas si se quiere ver dentro de esa revuelta que fue posteriormente aplacada por los tanques del pacto de Varsovia en el contexto de la revuelta húngara Lakatos pronuncia una conferencia titulada sobre la formación de los académicos en la que abandona su estalinismo previo y hace una crítica la siguiente al estado de la situación universitaria en la Hungría comunista dice lo siguiente Lakatos en el año 56 el fundamento mismo de la educación académica consiste en fomentar en los estudiantes el respeto por los hechos la necesidad de pensar con precisión y exigir pruebas sin embargo el estalinismo califica a esto como objetivismo burgués bajo la bandera de la ciencia partidista partidernost hemos visto cómo se ha creado un vasto experimento de intentar hacer una ciencia sin hechos y sin pruebas sin embargo un aspecto básico de la formación de los académicos consiste en el esfuerzo por promover un pensamiento independiente que valore el juicio individual el desarrollo de la conciencia y el sentido de la justicia en los últimos años se ha visto una campaña ideológica contra este pensamiento independiente y contra la creencia en los propios sentidos esta es la lucha contra el empirismo aquí cuando Lakatos presuntamente estaba criticando al estalinismo en realidad volvía a atacar a su bestia negra a saber Georgi Lukács quien también había tenido un giro ideológico de 180 grados convirtiéndose perteneciendo también el mismo al círculo de Petofi Lukács por aquel entonces estaba realizando afirmaciones del siguiente tipo incluso si el desarrollo de la ciencia hubiera demostrado que todas las afirmaciones de Marx serán falsas podríamos aceptar esta crítica científica sin demoras y seguir siendo marxistas siempre y cuando nos adhiramos al método marxista y una de las afirmaciones más controvertidas de Lukács el marxista ortodoxo que se da cuenta de que ha llegado el momento de la expropiación de los expropiadores responderá a la letanía de los marxistas vulgares de que los hechos contradicen este proceso con las palabras de Fichte uno de los más grandes filósofos alemanes tanto peor para los hechos una vez aplacada la revuelta húngara Lakatos se exilia en Gran Bretaña donde es vigilado muy de cerca por los servicios secretos británicos no concediéndose lee la ciudadanía británica de tal forma que él muere en los años 80 como apatria bien Lakatos es un filósofo muy interesante en su periodo más conocido ya el posee stalinista porque de alguna forma sintetiza a dos enemigos hasta entonces irreconciliables en términos filosóficos a saber Popper y Hegel muchos de los discípulos de Popper como el caso por ejemplo de Mario Bunge en el ámbito de habla hispana pues son fervorosos antigegelianos parece que incluso es un dogma de fe una especie de prueba de fuego de iniciación en la filosofía analítica el soltar pestes de Hegel es decir que Hegel pues era es un filósofo oscurísimo que bueno que es aquello pura patraña que todos los males de la posmodernidad provienen de Hegel pues bien uno de los filósofos más importantes dentro de la tradición analítica o se quiere llamar así posanalítica fue calificado por Feyerabend de manera burlona como Pop Hegeliano es decir el hijo bastardo de Popper y de Hegel Lácatos apenas publicó ni escribió nada en su vida sus obras completas son dos tomitos que están traducidos de hecho en alianza editorial uno de los textos más importantes de su corta trayectoria académica se llama pruebas y refutaciones en el que critica las concepciones formalistas de las matemáticas por formalismo no entiende sólo Feyerabend perdón Lácatos el formalismo gilbertiano que pretende reducir la aritmética lógica sino también el logicismo el intuicionismo es decir todas las corrientes que pretenden comprender la matemática como una serie de deducciones euclídeas en el que se parten de conceptos ya definidos para llegar a conclusiones que se siguen de manera necesaria para Lácatos las deducciones matemáticas son simplemente un punto de llegada de un proceso evolutivo y dialéctico en el que los conceptos no están predefinidos sino que se van definiendo según se van volviendo más precisos con el uso concreto que les vayan dando los teoremas las pruebas se van refinando junto con los conceptos y los conceptos matemáticos no están dados insisto en una especie de prefacio de definiciones sino que se van determinando conforme van siendo utilizados en determinados teoremas esta es la concepción axiomática moderna de las matemáticas si uno abre un tratado axiomático por ejemplo de topología se encontrará que no hay un capítulo de definiciones sino que los conceptos se van definiendo según se van utilizando según vamos extrayendo diversos teoremas a partir de los axiomas que se han dado por verdaderos a diferencia de lo que sucedía en Euclides en Euclides se ofrecen primero unas definiciones intuitivas de lo que es el punto la recta o un plano y a partir de ahí se empieza a trabajar la diferencia entre la axiomática euclidea y la axiomática propia de las matemáticas contemporáneas es que los conceptos de las matemáticas no se definen por las intuiciones previas que tengamos cerca al espacio o el tiempo sino que son conceptos que se definen evolutiva y dialécticamente dentro del propio tratado vale así la cato sobre la puerta a la posibilidad de que en matemáticas y no solamente la considerada el paradigma de la ciencia deductiva pues haya pruebas que sean respetables a pesar de no ser impecables a pesar de involucrar procedimientos informales de razonamiento o de deducción en última instancia la cato está extrayendo de popper y de hegel su falibilismo a juicio de la cato ambos dos filósofos tienen el acierto de ser falibilistas es decir entender que el conocimiento es revisable bien porque no pueda ser verificado por los hechos popper bien porque todo percepción de que tengan entendimiento acerca de la realidad es unilateral y debe ser augehoven superada o asumida por posiciones superiores que es el caso de Hegel sin embargo ambos dos filósofos dice el acierto cometen el error de pensar que las matemáticas tienen un carácter infalible y privilegiado no es así también las matemáticas están encuadradas en metodologías propias de programas de investigación científica esta categoría el término la expresión de programa de investigación científico es acuñado por popper para refinar o superar la epistemología popperiana en el artículo titulado de esta forma metodología de los programas de investigación científica la catos revisa radicalmente el criterio ofrecido por popper de demarcación entre la ciencia y la pseudociencia para popper como ya hemos visto una teoría es científica si es empíricamente falsable es decir si puede ser refutada o falsada por determinados hechos lo característico de las ciencias es que son refutables arriesgadas y resuelven problemas y se han ido resistiendo a sucesivos rondas de refutación o de falsación a juicio de la catos el criterio de demarcación de popper es demasiado restrictivo ya que descarta demasiado rápidamente la práctica científica ordinaria o cotidiana es decir que no es ni mucho menos irracional los científicos dice la catos en su día a día persisten con teorías como por ejemplo la mecánica celeste newtoniana que según los estándares de popper deberían haber sido rechazadas o refutadas desde el comienzo famosa y célebre frase de la catos las teorías científicas nacen y mueren refutadas si tenemos en cuenta simplemente hechos puntuales todas y cada una de las teorías siempre tiene algún tipo de anomalía que no termina de encajar en las predicciones empíricas que realiza ella el ejemplo que él pone en relación a la mecánica newtoniana es la precisión de mercurio que creo que hemos citado en varias ocasiones en esta clase se sabía desde la época de newton que el perihelo de mercurio no encajaba con las predicciones que se deducían de la mecánica newtoniana y a pesar de que existía esa anomalía gravísima que afectaba al primero de los planetas del sistema solar pues la mecánica newtoniana se mantuvo durante siglos y siglos hasta que apareció la teoría de la relatividad la teoría heliocéntrica de Copérnico también nació refutada debido a la inexistencia aparente del paralaje estelar si la tierra realmente está moviéndose en torno al sol tendría que haber algún tipo de movimiento o de traslación un paralaje estelar en las estrellas más cercanas al planeta tierra sin embargo no vemos moverse a las estrellas fijas cuando uno mira al cielo la diferencia era imperceptible perdón indetectable y lo fue hasta que se desarrollaron potentes telescopios en la década de 1830 década en la que ya el heliocentrismo había sido asumido como una descripción precisa y adecuada de la realidad como decir para empezar los científicos aceptan las teorías antes de que sean corroboradas y las mantienen mucho más tarde de que sean refutadas la catos no renuncia al criterio de falsabilidad sino que lo incorpora en una concepción más amplia de lo que es la ciencia la ciencia no consiste en conjuntos de frases o de teorías sino en programas de investigación programas de investigación que se desenvuelven históricamente en torno a un núcleo duro que no va a ser abandonado porque es a partir del cual se desenvuelven las hipótesis ad hoc las hipótesis auxiliares los científicos son racionales al ser reacios a renunciar a las afirmaciones que constituyen el núcleo duro para empezar porque estas afirmaciones que constituyen el núcleo duro de las ciencias de los programas de investigación científicos carecen de consecuencias empíricas por ejemplo el núcleo duro de la mecánica newtoniana no son sus predicciones acerca del periodo de mercurio sino las tres leyes de la mecánica junto con la ley de la gravitación sin embargo esas leyes no ofrecen por sí solas ninguna predicción si no incluimos como decía Popper las condiciones iniciales y otra serie de hipótesis adiccionales o auxiliares no podemos extraer ningún tipo de predicción que falso o corrobore esas teorías para derivar predicciones empíricas dice Lakatos simplemente profundizando en Popper se necesita una gran cantidad de hipótesis auxiliares sobre las posiciones masas velocidades relativas de los cuerpos que giran en torno al sol por ejemplo cuando hablamos del sistema solar así hay una heurística negativa de los programas de investigación que consiste en esto ningún programa de investigación va a renunciar a su núcleo duro núcleo duro que siempre está revestido o protegido por un cinturón protector de hipótesis auxiliares que son las que soportan las pruebas y las que son abandonadas o confirmadas o corroboradas por los hechos la heurística positiva de los programas de investigación consiste en el desarrollo de las variantes refutables la ampliación o limitación de ese cinturón protector de hipótesis auxiliares las hipótesis auxiliares cumplen un papel dialéctico podríamos decir porque al mismo tiempo conectan al núcleo duro con las predicciones y lo aislan lo protegen valga la redundancia de las consecuencias mas agresivas falsables de la observación empírica ¿cómo se puede distinguir entonces entre ciencia y pseudociencia? bien la diferencia esencial entre Popper y Lácatos es que para Popper las ciencias se pueden definir en términos de teorías mientras que para Lácatos se define en términos de programas de investigación que no van a ser ya falsables o infalsables sino más o menos degenerativos o progresivos ¿cómo que es necesario para que un programa de investigación sea progresivo y no degenerativo? debe cumplir a juicio de Lácatos dos condiciones en primer lugar debe ser teóricamente progresivo es decir cada teoría de la secuencia que constituye el problema de investigación debe tener un exceso empírico sobre su sucesor sobre su precesor de tal forma que se predigan hechos novedosos hasta entonces inesperados y debe haber también un progreso empírico es decir debe haber una corroboración creciente de las predicciones que se derivan de esas nuevas teorías que constituyen el programa de investigación una predicción es novedosa si la teoría predice algo no predicho hasta entonces por ninguna teoría alternativa ni programa de investigación alternativo ni tampoco por la sabiduría convencional un ejemplo el ejemplo que pone Lácatos de programa de investigación progresivo y que fue progresivo en términos tanto teóricos como empíricos es la predicción que hizo Halley acerca del retorno del cometa que lleva ahora mismo su nombre el marxismo a juicio de Lácatos comenzó como un programa de investigación teóricamente progresivo pero empíricamente degenerativo porque sus nuevas predicciones eran constantemente falsadas y terminó después de la segunda guerra mundial en un programa no solamente empíricamente degenerativo sino también teóricamente degenerativo porque ya no solamente no hacía predicciones novedosas sino que las teorías que se ofrecían como novedosas como nuevas eran en realidad una escolástica que no ofrecía ninguna información adicional dice Lácatos al respecto el marxismo predijo el empobrecimiento absoluto de la clase trabajadora predijo que la primera revolución socialista tendría lugar en la sociedad industrialmente más desarrollada predijo que las sociedades socialistas estarían libres de revoluciones predijo que no habría conflictos de intereses entre países socialistas así las primeras predicciones del marxismo fueron audaces y deslumbrantes pero fracasaron los marxistas explicaron todos sus fracasos explicaron el aumento de los niveles de vida de la clase obrera ideando una teoría del imperialismo incluso explicaron por qué se produjo la primera revolución socialista no en Alemania sino en Rusia que estaba industrialmente atrasada y así también explicaron por entre comillas Berlín en 1953 Budapest 1956 y Praga en 1968 es decir la sucesión de revoluciones en países socialistas lo que en principio debería estar prohibido por la teoría la epistemología o noxología por lo tanto debe aceptar la posibilidad de que los programas de investigación puedan ser progresivos a pesar de que tengan contradicciones internas la catos y a cierro es un para consistente tiene una lógica para consistente es decir niega la posibilidad niega la idea de que de una contradicción se deriva cualquier cosa para la catos no es necesario que una teoría sea perfectamente coherente o consistente para que esta teoría esté encuadrada en un programa de investigación progresivo puede haber perfectamente un programa de investigación progresivo que tenga teorías que tengan contradicciones puntuales de esta forma la catos reconcilia a Popper con Hegel y con esto lo dejamos por hoy muchas gracias 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 gracias